Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí en directo por donde habíamos dejado y vamos a continuar a ver... ¡Oh! Muchísimas gracias por el follow ZO C80 User, muchas gracias tío. Vale, perfecto. Por lo dicho, vamos a continuar. En el anterior episodio dejamos justo para hablar con Edea y ahora estamos aquí. He tenido que hacer unas... no sé, una hora hemos estado para... la agua estaba ahí. Para... teníamos que enfrentarnos a varias personas del jardín, vale, para poder desbloquear a la cofradilla, que son unos cuantos jefes, por así decirlo, de cartas en el jardín. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que para empezar, vamos a jugar con Sota, que es el que acabamos de bloquear. A ver si... nos pega una paliza o qué. Jugar. Bueno, tiene tres oros el cabrón. Vale, esos son diez. Diez con algo no me voy a hacer nada. Vale, si pusiera ese ahí... Esos son... once. Vale, porque tenemos el factor suma que nos está dando un poco por culo. Esos son once, nueve, diez y once. Tenía que sacarlo con un tres, pero como no se lleva no pasa ya nada. Vale, esos son catorce. Vale, no pasa ya nada. Vale. Vale. Vale, que podría llevarse este... Si nos ponemos esta aquí, serían diecisiete. No llegaría. Y al de arriba tampoco. Serían catorce. Vale. Estos son nueve. No, no la puedo llevar yo. Las cosas a ver cómo se la puede llevar él. Claro, si ponemos esa ahí. A ver. Esto sería nueve. Serían diez. Son de diecisiete. Y no se llevaría ninguna. Eso serían dieciséis. Que esos son once. Vale. Vale. Y ganamos. Este lo tenemos, lo tenemos. Este no. Y este sí. Ah, vale. Pues mira, justamente con este hacemos la colección. Vale, perfecto. Mira, es que no lo juegas muy bien. Pero eso no significa que hayas derrotado la cofradía. En la cofradía hay seis miembros a los que yo nunca he vencido. Uno es el jugador supremo y le llaman el rey. Luego están los cuatro grandes maestros que se llaman como los palos de la baraja. El caballero pica, el príncipe trébol. Yo tengo las ocho páginas de cartas completas. Pues enhorabuena, tío. Yo de camino. La princesa diamante, la reina corazón y por último está el mago joker, con quien he jugado muchas veces, pero aún no he llegado a conocer su fuerza real. Ahora que me has derrotado, seguro que alguno de ellos te desafiará. Y quién sabe, quizá puedes. Chan, chan, chan. Que son estas las siguientes que tengo que enfrentar. No, no, no. El siguiente es trébol. Este era sota y el siguiente es trébol, que es este cabrón que está por aquí arriba que nunca... Vale. Vamos a guardar por si nos gana. Vale, nos hemos enfrentado ya a él. Guardar. Vale, perfecto. No sé cuántas cartas tenemos nosotros. Tenemos bastantes, pero tampoco... Primera página entera. Segunda, falta aquí uno. Tercera página entera. Cuarta página, faltan aquí dos. Cinco páginas, falta uno. Y del norte tengo que coger uno, pero me los gasté. Seis, esta página quedan unos cuantos. Séptima está vacía. Y la octava, pues... Son de estos especiales invocaciones, por lo cual... Y la nueva página, la página nueve. Y luego la diez, que es la última. Que son las de los protagonistas. Entonces, la primera es esta... Casi entera. O sea que... Hemos guardado, ¿no? Por si acaso. Guardar. Ahora. Vamos a enfrentarnos al siguiente líder. A las ocho... Es la... ¿Cómo? La octava es la que andaba sacando con la reina. Malditas cartas raras de imbo. La reina, imagino que tendrá tela, ¿no? Porque... La siguiente es... No, no. Siguiente es Trevold. Perdón. Hay que enfrentarse a Trevold. Que es esta de aquí. ¿Es este? Hace tiempo que nadie era capaz de vencer a Sota. Yo también soy miembro de la cofradía. El príncipe Trevold. ¿Te atarías a jugar conmigo? Que sí, coño. Vale. Hostia puta. Este tiene buena cosa, ¿no? Me han dicho. Ja. Ja. A ver. 10, 11 y 12. Vale. Esos serían 11. No tiene ninguna A. Vale. Esos son 8. Nada. Ocho. 5. 11. Esos serían 11. Pero necesitaría 8. Ocho. 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 Diez. Hostia que eres muy hijo de puta, ¿no? Me han dicho. Espérate que si la he puesto aquí es que la quiere liar. Esos son 9. Esos son 11. 11. 7, 8 y 9. Se la quiere llevar con esa. Qué cabrón. Y hacer doble combo. Ah. Claro, pero si la pongo yo ahí. Me la quita con el 7 ese. Qué hijo de puta. Ah. Me la lía bastante, eh. Qué decir. Yo me llevo ahora esta con esa, ¿vale? Yo me la llevo. Entonces es 7, 8, 9. Y me llevaría esa. Fuah. O sea, si la pongo yo aquí, esta me la llevo. Pero si la pones ahí, se lleva esa y se lleva esa. O sea, yo aquí, si la pongo esta, me llevo una. Iríamos 7, 3. 3, 4, 5, 6. Si la pongo ahí, llevaría. O sea, 6, si yo perdía 5. La cosa es. Ya me llevaría 7 ahora con esta. Joder, el perro está llorando. Pero no es por mí. Estoy viendo porque si la pongo aquí, él se quedaría 5 o 6, pero yo me quedo con 5 y sería empate. Pues nada. Eso es lo que yo decía. Ahí perdía. Hijo de puta, me lo haría ahí bien. Ahora, volver para allá. Digo, por lo menos intentamos sacar el empate, pero bueno. Uy. El tío no sabía por aquí. Sí, ¿no? Es este. Vale. Diez, once, nada. Ocho, nueve, diez, once. Y con el siete me la quitaría el cabronazo si tiramos esto. No, no, espérate. No, esos son diecisiete. Nada, nada. Estaba contando con el siete. Eso son los ocho, nueve, diez, once, 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 trece. No llevo yo. Bueno, espérate, ocho o nueve días han salido hace trece, no llegaría tampoco, pero esto me lo quita, pero es que esto me viene de puta madre, y me quedo sin cartas buenas para los costados, esto serían seis, como me he liado, catorce, como la convertido, es que no entiendo, de verdad, esos son catorce, suma y cadena, ah, con la cadena, joder, macho, pues ya está, hemos perdido, ala, otra vez, que exclusividad de gente, que bonito era al principio del juego, este juego de cartas, sin tantas reglas y sin tantas cosas, luego falta, cuando ya te metan elementos, la suma, no sé qué, cuando ya te metan todas las reglas a la vez, te puedes pegar un tiro a los huevos, el tío, este viene o... no sé, no sé, tío, ¿dónde está? No está, eh, ahí está. ¡Ah! La cosa es, le hago que quitarle el 7 enseguida, es que el 7 luego me la puede liar. Se lo puedo obligar a sacar. Vamos a aguantarle. No me gusta cuando haces cosas así. Pongo la pantalla de las reglas para leerlas un segundo como puedas. Vale, ahora voy. Maldita cosa de tener todas las reglas a la vez en esta. Me voy a descansar un rato de cartas y me voy a poner con el Overwatch. ¿Vambulso yo? Bien, ya pasa. Vale. Vale. No me parece que el estaiado se esculpe. Te veo que el switch vaya a estar haciendo el juego. No, no me gusta lo que vendré. No, no, no. Cuando las vea, vas a entender lo que digo. No está, me parece tener en cuenta que en la cofradía hay jugadores mucho mejores que yo. Vale, a ver, reglas, que quieres leer, juego de cartas, que quieres ver aquí. Esta es la regla igual, que es hasta donde jugamos ahora, esta es lo de la suma, que me pega un disparo en los cojones. Esta es la cadena, acaban de ser puestas, esto me toca muchas cojones. Con velo, luego el modo clip me vale, pared. Esta es la elemental, con esta ya hemos jugado, abierto, a la mezcla hasta la muerte, y estos reglas de pago, nada, nada, vale. Vamos a guardar, llegamos a los enfrentados, faltan 4. Pues juega con cadenas, suma pared a la vez y verás que sufrimiento es, me imagino, tranquilo. Trébol ya no se nos ha enfrentado, ahora hay que enfrentarse a las princesas diamantes, que son las dos chicas estas que estaban aquí en el surf. Si aparecen, claro, estas son. Increíble, ha acertado también a Trébol, sorprendido, así es, nos da, somos las princesas diamantes, siempre jugamos en equipo, hemos visto que eres muy bueno, te retamos en una partida. Se me da bien los juegos de pensar, me he ido las malas a hacer un programa para que juegue para no mire. Oh, esa no la tengo. El 8 es ahí arriba. Ah, hijo de puta. Es que me la va a robar. Tío, ¿qué hacemos? Es que tiene cartas demasiado verticales, el hijo de puta, eh. Con estas que me la roba al revés. Bueno, podríamos volver a robar, a muy malas. Cuando haces estas cosas, me da un miedo que te cagas, chaval. O sea, ¿qué coño estás haciendo, colega? ¿Qué quieres hacer con eso? Son 16. Me la quiero robar con el 7, el cabronazo. O sea, con esos 7 me quiere robar aquella. Estos son 15. Cabrón. Un 2, el cabronazo. Eh, ¿verdad? Son 16. Bestias. Estos son 16. Te quiero hacer suma con el bendigo para ganarte. Ya. La cosa es a ver ahora que hacemos. Pues con aquella se lleva esa, tío. Pfff. Sin nada. Cuando venezuela va a robar, Estas son para ir para abajo, y estas estaría bien para el medio. Bueno, le ganamos, ¿no?, en principio. Con esto le ganamos. A no ser que sume, es que no tenemos otra opción. Esos son 17, 6, esos son 11. ¡Ganamos! ¡Uff! Sí, sí, son los ochos, pero lo que pasa es que es un 2 y un 5. Este realmente es un 8, 7, 7, y este es débil por una parte. Este es débil por dos partes. Pero bueno, no lo tengo, así que por mí me lo quedo ya. Juegas bien, muy bien. Hacía mucho que no nos derrotaba a un jugador de fuera de la cofradía, aparte del director Kramer, pero todavía quedan dos de los cuatro grandes maestros. ¿A quiénes? ¡No! ¡Has derrotado! ¿Quién me queda? Me queda Joker ahora. Tengo que ir a por Joker ahora. Vale, vale, vale. Joker aparece al azar en el punto que señalamos. Vale. Vamos para Joker. Joker está... allí. Vale, vale. En el... lo de entrenamiento. ¿Es esto lo de entrenamiento? Es que no sé. Creo que es esta. La verde. Sí. Vamos a ver si hay suerte. Colega. Ya por aquí, ¿no? No ha salido. No ha salido. Ahí está. Hasta luego. Tú debes ceder el ser, escuadre, he oído hablar de ti. ¿Necesitas algún objeto? Por supuesto, tendrás que pagar. Hemos guardado, ¿no? ¿Hemos guardado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque hemos venido de ahí. Ahora sí. Esto tenemos ocho. Para naceas tengo que comprar unas cuantas. ¿Trataréis a jugar conmigo? ¿Qué dices? ¿Si soy miembro de la cofradía, cc? Sí, lo soy. Soy Joker, el mago de las cartas. Pero la verdad es que soy la oveja negra de la cofradía. Vale. Por favor, que sea fácil. No sé si pillar a este o a este. Es que por lo visto, Olo me viene muy bien para muchas veces, ¿eh? Porque Cermé no se queda así tan traviado. Este me gusta más. Este es el visual por un lado. Buah, este tiene un huevo de cartas. La de arriba no la tengo ni de coña, chaval. Para, 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 para. ¡Quince! ¿Qué coño quieres hacer tú, cabrón? Tienes... ¡Siete! ¿Que quiere hacerme este? No sé. Ponemos a a zephyze. Son 17 pero ya! ¡Uff! No me gusta nada este señor, ¿eh? ¿Qué coño quiere hacer? 9, 10, 11, 12, 13. Este tío es débil por la parte de arriba. O sea, si jugamos por arriba es muy débil. Por abajo es muy fuerte el cabrón. Por abajo en vertical. Estos serían 11. 8, 9, 10, 11. Con el 4 se me la llevaría esta. Vale, con esta me podemos jugar. Con esta... 10. ¡Hostia! a nivel no me da cuenta hasta luego Enter Terma, chaval No me acuerdo Del colega Pues nos llevamos a esta Ala Pues hemos vencido ya al Joker Ala, vámonos Joker derrotado Vale, tenemos que ir ahora por Pika Pika Vamos a ir a guardar Por aquí es Vale Pika está en el piso de arriba Vale, vale, ahora vamos Bueno, por el momento estos se están cayendo a la primera Vamos para allá La señora Picuela No, no sé cuántos nos quedan Quedan tres Vencemos a tres y ya seguimos con la historia, chicos Nivel dos No sale No sale No sale No sale, tío ¿Sabes? Oye, mañana Ahora Ahora Fantástico, es increíble que hayas derrotado diamantes Soy uno de los cuatro palos del grupo CC El caballero de Pika Hacía tiempo que nadie llegaba hasta aquí Para, 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 para Esperenta Era 877 Vamos a pillar a Yolo Pero chaval Tranquilízate Pero cuántos tienes Quiero el cactilio, tío Hostia, me va a pegar una paliza que te cagas, eh Hay que jugar muy bien contra este 10, 11, 11, 11, 13, 14, 15 Es el mejor momento para jugar a esta No, pero me la puede robar Tienes 7, es asqueroso Y esto O sea, podríamos tirar Me hace mucha gracia, tío ¿Cómo se la jugamos a este? Esta te va a tener que ser para ponerla ahí abajo La única manera Es que tiene cartas demasiado buenas el cabrón Joder Tío, el 8 ese me va a follar aquella Pero o sea, también se va a llevar ese Entonces yo tengo No tengo ninguna para llevarme esa O sea, da igual por donde se la lleve Me la va a quitar Pero le puedo quitar yo las dos Voy a seguir ordenando Que tengo para ahora todo Estaré escuchando nada más Venga, tío Gracias por el view A ver Porque a ver Se la podemos dejar a la izquierda Pero el cabrón me puede hacer suma Luego Con el de abajo Entonces Si se la dejamos abajo Lo más potente que tienen Ah, tiene un 8 ahí Hostia Es que ese 7, 8 Esa carta que tiene abajo del todo Es muy asquerosa, tío Estoy por jugar esta o esta Estas son 11 No es 11 No es 11 Aquí creo que la ha cagado Creo que la hemos cagado Solo podemos hacer esto Empate Bueno, espérate 10 No Que asquerosidad No hayan visto la carta que tiene ahí Que asquerosidad, ¿no? O sea, podemos ganar con casi nada, tío Porque si ponemos esta aquí abajo No la va a quitar con esa Pero si se la va a guardar para luego, creo yo Vamos a hacerlo A ver si la utiliza ya No la ha utilizado ya Vale, vale Eso me da miedo Vale 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 Es que tengo miedo de que lo que me pueda hacer suma Tiene dos cartas débiles Tenemos que pillar eso sí o sí La cosa es como se la jodemos La idea es bloquearle algo Algo que nos pueda hacer suma Si cogemos el abajo Esa me la puede liar otra vez Así que hay que intentar proteger esa La cosa es como la protegemos Con esta es que me puede robar otra vez Es una putada, tío Estos son diez Ah, pero a qué me voy a poder... Ah, seis Ocho Eso serían Diez Diez y... Ah, qué... No Si dejo hasta aquí me hace doble suma Porque me podría coger la de arriba y esta No Putada, tío Ah Hijo de puta Es que tiene cartas muy asquerosas, tío Y si la protegemos con esta Estas son doce Son ocho Protegemos también la de abajo Y no nos podría hacer suma O sea, serían doce Y estos son seis y seis y doce También, tío Con esto me hace suma Con esto me hace suma ya Eso son diez Diez Seis Eso serían nueve Y esos serían doce Voy a dejar esta aquí Vale Vamos a cuidar Ahora, si ponemos esta aquí Si ponemos esta aquí Son siete, once Muchísimas gracias por el follow No, no te olvido quién eres Hellgate, the best Muchísimas gracias por el follow, tío Badabum A ver ¿Cómo se la podríamos liar a este? Porque si ponemos esta aquí Son once Once Eso son trece Me la podría liar siete No le diría son once Doce, trece, catorce Quince, quince Once Y esos serían ocho Ocho Dieciséis Trece Nada Yo creo que lo mejor es liar esta aquí Vale Con esa cabrona me lleva dos O sea, si dejamos esta aquí No creo que me haga tanto, ¿no? Uf, vale Mira, este no la tenía Pues perfecto Para casa, papi Uf, vaya, juegas muy bien Me has ganado Debes de haber jugado y coleccionado cartas de todo el mundo Te parece mucho a ella Juegas del mismo modo Ya he hablado más de la cuenta Ups, todavía queda un palo Te abierto que corazón es una experta ganadora En solo tres meses Llego a ser la mejor jugada del grupo CC Es un genio Aunque me da la impresión de que tú también eres un genio ¿Qué tarde es? Bueno, hasta otra Vale Vuelve a visitarme siempre que tengas ganas de jugar Y siempre me apunta una partida Hasta la vista Vale, vamos a guardapartida Vamos a enfrentaros al penúltimo participante Vale Sí, sí, sí Lo he visto El gate Gracias por el follow, tío Vale Tengo que enfrentaros ahora corazón Y luego al rey Vale Y ya hemos ganado todo esto Y ya podemos seguir con la historia No sé cuánto llevamos con esto, la verdad Vamos a guardar Vale Este estaba arriba Sí Corazón está arriba Piso 3 A ver si lo matamos a la primera también Es aquí, ¿no? Si tuvieras la regla todo Sería más fácil para farmear magia Ahora mismo farmear magia vamos bien Tampoco es jugar Me ha sorprendido Pensaba que no podía soltar la pica Aunque me alegro Porque hace tiempo que no juego con un rival de mi categoría Deja que me presente Soy Sue También conocida como corazón La reina de las cartas de la cofradía Avisa cuando estás listo para jugar una partida ¿Empezamos? Tiene a Rubí Tiene a Rubí Tiene a Rubí Y el otro tenía Leviatán Y también está Gilgamesh Que es la que deberíamos de coger Pero bueno Se puede conseguir cuando queramos Vale, a ver Hostia, que cabrona, tío Es que me la va a robar La mejor opción es esta Y me la va a robar A ver Eso sería 9, 10, 11, 12, 13 13, 13, 13, 13, 13, 9, 10, 11, 12 Es demasiado Eso son 8, 9, 10, 11, 12, 12 Eso sería demasiado Vale, yo creo que le hemos ganado ya Espérate que me puede hacer suma 16 10 5,9 Lo robamos a Rubí Y ya estaría No puede ser He perdido Sabía que este día tenía que llegar Pero ¿Qué le vamos a hacer? Eres la segunda persona que me gana Primero me ganó el rey El jugador supremo de la cofradía Aunque Ahora que has ganado Los cuatro grandes maestros Seguro que te tienes la fiera Aunque también puedes buscarlo tú Bueno Espero que juegues también conmigo De vez en cuando Bueno Te he cogido Rubí Que era lo que yo quería Así que tampoco Coño Es cual Es cual Me cao en la puta Ahora Vale Nivel 1 Deberíamos de pillar al Leviatán Que no lo hemos podido robar El Leviatán ¿Quién lo tenía? Hostia El Leviatán lo tiene aquel Bueno, espera ¿Leviatán no lo vamos a robar al final? ¿O no? No lo sé Ahora lo vemos Cartas Eolo, Cerbero No No, no tenemos al Leviatán Se va a pegar un mosquito No sé si hemos guardado Siempre me rayo Si acaso Vamos a por Leviatán ¿Vale? Un momento Más que nada Porque Es una carta especial Que hay aquí Que me gustaría tener No, es aquí Ha tenido el abuelete este Que no No lo ha dado No, no lo ha dado Leviatán Ahí está Ahí está Hasta luego Hasta luego Un placer conocerte A ver si tiene A ver si tiene Esa leviatán Cabrón No lo tiene Bueno, tiene Otras que me interesan Uy Si quiere hacer Ocho Sé que quiere hacer Si quiere hacer Lo Esa leviatán Sortez ¡Pfff! ¡Hijo de puta! Me la he liado y bien, eh Ahí está Leviatán, es eso que me interesa ¡Qué cabrón! Leviatán, pues ya os he pillado el otro, la verdad Bueno, sabemos ya que este juega de esquinas, ¿vale? Así que... A esa nos quita a Kistis Nosotros le quitamos a este... ¡Uff! No me gustan las cosas raras, tío Cuando hace... ¡Me ha ganado ya! O sea, cuando deja un hueco es que va a hacer algo en medio, y tengo que poner la carta en medio, sí o sí Sí, no me la lía Ya está claro, o sea, ya sabemos cómo jugar a máquina ¡Hijo de puta! Salir Tengo que volver a jugar contra él ¡Asqueroso! Vaya tormenta que hay aquí en Granada ¡Hombre! Aquí ha caído hace poco, aquí en Valencia Ayer y anteayer estuvo... Estuvo... Estuvo lloviendo a... ¡Azul! ¡Vamos! Se va a una Fiesta Wu aquí Así que me imagino que habrá bajado para abajo la tormenta Pero bueno, la verdad es que... Yo le agradezco más que nada por... Porque así se va un poco el calor Ayer se estaba genial Ayer fue un día de la hostia ¡Sin calor! ¡Vamos! ¡Hasta luego! Un placer conocerte ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ole! Siis Ahí está Joder A ver si tiene a... a éste S block A ver si tiene a... a éste S block S block S block A ver si tiene a... a éste A ver, si tiene a CTS, una carta que nos pueda venir bien contra él. Esta es muy defensiva para allá. Esta no. Vamos a llevar Odin, va. Ahí lo tenemos. Empezamos nosotros. Me gusta eso, eh. Esos son siete. No, no, no. No, 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 no. Me la he comido con patatas, chaval Me la he comido con patatas Joder, de verdad, eh Para pillar a Leviathan lo que hay que hacer A este le hemos ganado a primera Pero porque no había sacado a Leviathan No sé, tío, contra este que hacer Me ha ganado dos veces ya Vamos a activar, a quitar lo de combates Que no tengo ganas de que salten Ahí está Vamos a pillar a este Total No ponga, no tiene a esta leviathan ¿Por qué no tienes a la leviathan ahora, cabrón? Me la harías siempre Eso son seis Son cuatro Son nueve Siete Seis Son nueve Son nueve Esto me da igual Yo quiero que me saques a leviathan, cabrón Ahí estás Ah, leviathan Asqueroso Puto Desgraciado Cosas nazis estás haciendo Vamos a intentar ver qué está haciendo Porque le podemos ganar la partida Y no creo que me la líe otra vez Cabrón Cabrón Este Quiere hacer algo para poner Para robarme algo Lo que no sé es el qué Son once Son quince Ahí no haría nada Y la otra Ocho, nueve, diez Entonces tiene que hacer algo por abajo Son nueve Eso son diez Ah, pero si pongo esta Esto serían doce Ocho, nueve, diez Cabronazo ¿Ves cómo me la lía, tío? Si no entiendo ¡Hala! Otra vez O sea, cuando le vamos a ganar Me la lía De verdad que no lo entiendo, tío Y luego queda contra el otro, ¿sabes? Pero vamos Venga, va A ver si le ganamos ya Es que quiero a Leviatán Aquí no está Vale Vamos para arriba No está Vamos para arriba No está Volvemos para arriba Ahí está Por favor, me puedes dar a Leviatán Y perder Por favor Vamos a pillar a este Ahí está Leviatán Y no tienes cartas buenas Esta es la nuestra Joder Esta es la nuestra 8, 9, 10, 11, 12 8, 9, 10, 11, 12, 13 De hecho, no te voy a ganar Joder Ahora no tiene leviatán, cabrón No es mal A ver si tienes a la leviatán No tienes ¡Vamos! Aquí ya me da igual, que se la lleve. Ah, me gana ya, creo. Empate otra vez. Bueno, no tenía la vía tan, así que... Madre mía, hasta la cosa más tensa. Pilla este, es que no sé. Es que este es un poco débil. ¿No tenía la vía tan otra vez? Joder, macho. Es que no tenía la vía tan otra vez. Es que no tenía la vía tan otra vez. Es que no tenía la vía tan otra vez. ¿Qué es? Esto me da igual, si yo lo que quiero es a Leviathan. Si ganar así... Por favor, quiero a Leviathan. Ese tiene a Leviathan, pero tiene, pero has visto las cartas que lleva, osea el cabronazo aquel que casi me ha reventado antes, tío. Leviathan es que me la quita igualmente, no voy a ir a por él, vale, me ha quitado el 8. No, no voy a ir a por él. No, no voy a ir a por él. No, no voy a ir a por él. 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 No voy a ir a por él... Es que no hay otra, o sea, la cosa es cual tiro, de estas dos. Si tiro hasta aquí, esto es un 11. Y eso es un 9. Esto es un 18, nada, no sé. Ahí no entiendo cómo ha hecho el factor S. No jodas, por la doble suma, de esa con esa. Joder, macho. Pues ahí entonces sí que he perdido por el gilipollas. Joder, de verdad, me va a dar algo con esto. O sea, conseguir a Leviathan me va a gastar más que... O sea, si en la misma jugada no hace el doble, pero lo hace con otro, se cuenta también para el mismo. O sea, como... no sé si me explico. Bueno, yo me entiendo. O sea, creo que va así. O sea, yo quería que era solamente cuando pones la carta y ya está. Pero si pones la carta y haces el doble con una, es como que vuelves a hacer otra vez con otra. Se lo ve, no me ha ido bien. No va a llevar a Ablon. Y ahí está. Tiene cartas flojas. Ahora es la nuestra para llevárnoslo. Esos son 7, 8. 5, 6, 7, 8. Me la puede quitar. Y con esta, no, hasta no. Y ahí está. Y ya está. Si esta, ponga ahí, son siete. Vale, vamos a ver, que no me la lia ahora. Por el amor de Dios. Estos serían cuatro, que no pasaría nada. Y arriba, tía, seis. Que tampoco pasaría nada. Gracias. Leviatán, eres mío. ¡Hala! Toma por culo ya. Ya está, ya tengo esa Leviatán. Vale, tengo que ir contra el rey ahora. Vamos a guardar partida y vamos a por el líder de la cofradía. Que el líder de la cofradía tiene a... Tiene a otra. Que me interesa. Que es Gilgamesh. O sea que... A ver si tenemos suerte. Solo tienes que sumar. No es por sumar, sino que es que me da liar. O sea, no entendía lo de los costados. Vamos para arriba. Uy, sota no es. Tercer piso. A ver. Vaya, no sabía que eras uno de los cuatro grandes maestros de la cofradía. Es un secreto. Yo ya lo sabía. Vale. Vamos a jugar. Tengo que ir ahora a nivel 1. Y ir a la enfermería. Enfermería era esto, ¿no? Sí. No está la enfermera. Es una buena escuela. Así que hacer otra a los cuatro maestros de la cofradía. No, no es lo que piensas. No tengo nada que ver con la cofradía. Aunque quizá a ti pueda contártelo. Durante mucho tiempo fui al rey. Pero hace cuatro años me retidé. Y ahora ocupa ese puesto otra chica. ¿Que quién es la otra chica? Lo siento, pero eso no puedo decírtelo. Busca a tu mismo. Tal vez te busque ya a ti. Como hace otra a los cuatro grandes maestros. Vale. Vamos a guardar la partida primero. Y nos enfrentamos al líder. Que a veréis quién es. ¿No es eso? ¿Será que quiero estar solo? Pone que a veces... Es que hay que dormir varias veces hasta que salga. Espérate a ver si es por esto. Ahora. Has derrotado a los cuatro grandes maestros de las cartas. Has demostrado que eres un rival digno de mi categoría. ¡Es Kistis! El jugador supremo de la cofradía. El rey. Soy yo, Kistis. Hace mucho que no me ponía el uniforme. Es cual es realmente bueno. Te has convertido en un experto jugador en poco tiempo. Tenía ganas de jugar contigo. ¿Empezamos? Me va a meter una paliza. La gata que tengo que pillar. Es esa. Sí. Se lo está pensando. ¡Oh! Tiene a viento y trueno. ¡Hostia! Bueno. Está haciendo cosas raras. Tienes que vol microorganizamos. Tiene una paliza. Matarativa. Hecha de puta Espérate que la podemos guiar Ah, o no O me gana No, me gana ¿no? Bueno, ese empate... A no ser que... ¡Ospérate! ¡Vaya cadena me ha metido, chaval! Todavía te queda mucho para aprender, hay que jugar mejor. ¡Hasta luego, Skull! Y se pira. ¡Salir! ¡Hala! ¡Otra vez! La que me ha liado en la última carta, chaval. Es que no nos quedaba otra igual. No es que quiera... No es que quiera... No es esto, tío. A ver si sale. Vale. ¡Ay! No se, podemos robar, tío. No se, podemos robar con esto. Vamos a ver, porque me la va a robar esa mía ahora. No me la ha robado. ¡Vamos! ¿Cómo me ha hecho la esta? 9, 10, 11 8, 9, 10 Ah, mierda, joder Ahí pido por gilipollas, tío O sea, en la penúltima carta La última siempre la lío Yo no sé cómo lo hago O sea, me confío en plan Va, le gano ya Y me la lío por todos lados F3 Dejarme solo Vamos a pillar Odín Ahora tiene peores cartas Vamos a intentar ganar ahora Me tengo a sunar Chau ¡Gracias! ¿Qué hace este hijo de puta ahora? Eso se hace 11. ¡Ahí no puede hacer nada! O sea, con este le gano, quiero entender. 8-9 Estos son 12. O sea, si pongo hasta aquí gano. ¿No? Si pongo hasta aquí gano. O no me la puede liar. Es que, si me la liga tantas veces ya este cabrón. O sea, 5-15. Esos son 9. Y esos son 12. Esos son 9-10-11. 12-13. Esos son 19. Esos son 5. Yo creo que gano. Me cago en la puta. Maestro del club de cartas. Y pillamos la última carta que nos queda. Que es Gilgamesh. A tomar por culo. No puedo creer que me hayas ganado. Aunque quizá haya sido la suerte del principiante. A partir de ahora podemos jugar siempre que queramos. Siempre estoy a punto para una buena partida. Pero solo juego en el puente. Hasta luego. Es cual. Madre mía. Esta tenía a viento y al otro. Y a trueno. O sea que... Vale. Hemos ganado ya. A estos. Ahora tengo que continuar la historia. O vamos a continuarla. Madre mía. Se nos alarga esto un huevo, eh. Vamos para allá. A continuar con la historia. Joder con las cartitas, chaval. Y luego ya con las mismas reglas. Me va a dar un ataque al corazón. Ya verás. Y luego ya con las mismas reglas. Espera que no he guardado. Aquí hay una revista. Timber Maniacs. Vale. Muchachos, gracias. ¿Estáis fijados conmigo? Supongo que sí. Os he hablado del deber y del valor. Y a la hora de la verdad he huido. Si os derrotaban, os perdería a vosotros. Si salíis victoriosos, os perdería a mi esposa. Fuera cual fuera el desenlace, no quería verlo. Podéis pensar de mí lo que queráis. Pero por favor, perdonad la idea. Espérate que aquí había una magia. Aquí está. Cura Plus. Es cual. Vale. Disculpadme, hijos míos. Os he lastimado a vosotros que he criado como a mis propios hijos. Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti sabiendo que eras mamá Ede. Mamá Ede. Soy Sitch y como tal vez no podéis subir la lucha. Habéis estado magníficos. Pero la lucha aún no ha terminado. En cualquier momento quién sabe lo que puede ocurrirme. Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo. Está bajo el dominio de la bruja Artemisa. Artemisa es una bruja del futuro. Del futuro lejano. Muchas generaciones después de la mía. El propósito de Artemisa es hallar a Leone. Quiero utilizar su misterioso poder. Conozco bien a Leone. Artemisa es una bruja temible. Su alma está llena de odio. No podía permitir que Leone cayase en manos de la monstruo. Lo único que podía hacer. Era entregar mi cuerpo a Artemisa y dejar que existir. Y dejar de existir en este mundo. Era la única manera de proteger a Leone. Todos sabéis cuál fue el resultado. Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo. Artemisa aún no ha cumplido su cometido. Probablemente trate de usar nuevamente mi cuerpo. Esta vez pienso resistirme. Pero si eso es en vano tendréis que volver a enfrentaros a mí. Confío en que cumpliréis vuestro deber como Sims. ¿Habéis oído hablar de la bruja Adele? Era la que dominaba a Estar en la guerra de la bruja. Aún ahora no se sabe dónde está. Aparentemente en la guerra la gente de Galvadia pensó que yo me había convertido en bruja heredando el poder de Adele. Pero no es así. Yo recibí el poder de mi mentor a los 5 años de edad. Entonces... Sí. Creo que la bruja Adele está con vida. Y sospecho que Artemisa ha liberado mi cuerpo para usar el de Adele a cambio. Adele es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Si en ese cuerpo entra Artemisa con todo su poder y su odio, no quiero ni pensarlo. Vale. Escuchad bien lo que dea tiene que deciros, vale. Si, esto ya me lo ha repetido. Si. Vale. no estamos aquí ya es cual mamá edd tiene más que decirnos creo que ya es suficiente sé que es importante escuchar lo que va a tener que decirnos pero rino a mamá edd sabes que le ha ocurrido rino rino aquella muchacha vestida azul la recuerdo vagamente que le ha ocurrido estuvo presente cuando luchábamos contra ti después de la batalla advertimos que estaba fría inmóvil quieres decir que ha muerto con así como suena lo siento es cual no creo que puede ayudarte entiendo es cual comprendo cómo te sientes pero eres el comandante del jardín los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha y a saber que le separa el futuro quiero que obtengas aquí tanta información como puedas y la lleves al jardín rino no es la única que ha luchado han luchado todos lo sé pero 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 no es palabra digna de un comandante si tú lo dices el objetivo de artemis es el leone la conocida noche en que me gradué de sit y nos volvimos a ver en timbre el misterioso poder del león es capaz de transportar nuestra consciencia del pasado al tenis aquí utilizar ese poder al principio rey reniñamos todo el tiempo pero eso fue cambiando será que artemisa quiere transportar su consciencia más atrás en el pasado que piensa hacer allí sino a una y otra vez que te descubría mirando mi cuarto y volvía a mirar sonreías comprimir el tiempo comprimir el tiempo es una de las magias temporales unifica el pasado el presente y el futuro que ocurrirá si lo logras que ocurrirá con este mundo no lo puede imaginar el mundo con el tiempo comprimido ellas cual está en la luna de valencia basta con impedir que leone caiga en manos de artemisa no es así sí pero volvamos al jardín haré un anuncio por los altavoces oye a nosotros también nos preocupa reinoa sabes entonces por qué no olvídalo con esto termina explicación nuestra misión consiste en contar leone tras antes de lo que haga artemisa creemos que león está en el barco de los seis blancos tenemos que encontrar ese barco pero no sabemos dónde puede estar pero buscamos información pero tengo que estar preparados para batalla en cualquier momento vale otra cosa la bruja idea ha vuelto a su casa ya no es nuestra enemiga la dejaremos tranquila manía con quitar a los personajes tío de verdad quiero estar si está quiero ver si está aquí la bruja vamos a guardar el director tiene a safer que ya conseguimos la carta suya pero idea tiene la carta idea así que vamos a conseguirla para finalizar esto la regla aquí de bala mano mezclada no por favor cómo voy a luchar contra eso 3 3 3 a a 1 perra 3 de mano ha de vano ah tan ¡Mierda de vano! Si es que me ha ganado ya, es que da igual lo que haga, tío. Si me miras tú, ¿qué hago contra esta? Ahora con la mano mezclada, ¿sabes? En plan, ¡toma! Si veo que no puedo, ¿qué se queda ahí, idea? Si te lo digo yo, vamos, más claro que el agua. Ya habíamos luchado una vez con la mano mezclada, pero... Esa no tiene idea, ¿ahora qué más me da jugar? Bueno, hay mierda de manos que tenemos. Mira esto, ¿qué hacemos con esto, tío? ¿Dónde tienes a la reina? ¿Qué reina? Para quitarte la mano mezclada. A la reina, la reina está la primera vez, aún no he enfrentado a ella. Pero, ¿puedo quitar reglas si hablo con ella? Es que lo de la reina no tengo ni idea de ella. Sí, 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 sé a quién te refieres, pero no tengo ni idea de cómo funciona lo de la reina. Por eso te lo digo. ¿Puedo quitar reglas? Las que quiera. ¿Pero tengo que pagar algo? ¿O es malo? Telenverso. Una vez, voy a romper... 30.000 guiles y no recuerdo mal. Pues chaval, la acabo de quitar esta. Pues si eso ahora vamos. No sé, es que... Es que no sé, me parece demasiado. Pero claro, si quito las reglas y hablo con Edea, ¿vuelvo a tener las reglas de Edea? Es que es lo que no sé, quiero decir, si no sirve de nada. Vamos a enfrentar una vez más y si no vamos a ver lo que tú dices. A ver... ¿Ves? Es que cuando hablas con ella dice, vuelves... Si las vuelves a tener. Entonces, ¿para qué quiero...? No sé. Si no tiene a la bruja ahora. Es que... Hostia, vaya carta buena que tenemos ahora. ¿Qué? 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 Pues ya me ha ganado. O sea, si ganamos a esta, la regla se abre para todo el mundo. Por lo que entiendo, ¿no? Porque acaba de decirle, ahora la regla se ha abierto para todo el mundo. Lo puedes pasar a la reina y lo puedes cancelar. La cosa es ahora, ¿cómo consigo la puta carta? A ver. Es que no tiene idea, tío. Ahora. Yo tengo una mierda de mano impresionante, chaval. Es que me parto de risa, tío. No다고, no, no. ¿Cómo funciona? Sí. Claro. ¿Dónde clase le salen? ¿Dónde realmente se quiere? Da igual, si me va a ganar. Estoy por dejar esto, eh. Pago una carta que me queda. Voy a ir a dejar en paz ya con la historia. Hasta dentro de mucho, con las cartas, tío. Vamos a hacer solamente idea y ya no voy a volver a jugar las cartas hasta dentro de mucho tiempo. Quiero seguir con la historia. Llevamos no sé cuántas horas seguidas con cartas. Me empieza a cansar un poco. Ahora tampoco tiene idea. Si me lo entiendo y me tocan cartas, enhorabuena. Mira esto, que pollas hago yo. ¿Y ahora? ¿Se puede que se ha ido? No, no. No, si. ¿Está tan buena? Yo no sé. La verdad es que es un gran abrazo. Debe. No, no, no. No, te doy nada. Solo le detenemos al final de la historia. No, no, la lista es un gran abrazo. Entiendo. ¿Por qué no hago cadena ahí? Es lo que no entiendo ahí. Mira, esta tampoco la tenía. ¡Uepa! Bueno. Hemos ganado dos partidas, hemos perdido dos partidas. Y no hemos llegado cartas que nos interesaban, así que, por momento, la cosa es cuando... A ver si saca idea. ¿Quién no la saca, cabrón? ¿Ahora me la saca a cada partida? Bueno, meterme una paliza de mi vida. Le he dicho, toma, como no me vas a ganar nunca. Tampoco tiene idea. Dios que no entiendo nada. Por favor... Se ha quedado mejor de la casa. No tienes nada. ¿Forestas ya no es tuyo? No tengo que hacer nada. Yo no tengo nada. 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 Es una ¡Gracias! Es que aquí me va a robar Esa de medio me va a robar algo Así que Yo sé No sé Yo no sé ni qué ha pasado aquí Yo lo digo en serio No tengo ni puta idea Que me da igual La regla esta, tío Creo que quiero ganar La cosa es que Ahora si hablo con ella O sea, he desbloqueado eso Porque la he ganado Mira, este tiene una idea Ay, mía, bro Colega Mira que mi mano, tío No sé Seu monse Ok. ¿Por qué no la ha puesto ahí? Ay, chiquipollas, tío. Ok. 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 Ahí creo que he perdido por idiotas, porque podríamos haber ganado, creo yo. Hellgate, si estás por ahí dime eso, si ahora que he desbloqueado ya las reglas estas voy a la bruce, jade quito las reglas y hablo con ésta ya no me dice lo de hoy en jugamos con mis reglas porque como ésta ya no me dice nada ya desbloquear ese modo de juego pero tío y ya qué cartas tiene espérate te lo confío un segundo pues a ver si lo puedes confirmar porque no quiero perder más tiempo con ésta tontería es que mira mira sus cartas y mira las mías y es que no entiendo vaya mierda de vale qué le tiro voy a tirar esto para ah 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 Lo que me whats en realidad es que yo me pongo mucho. Que vuelvo a mi amigo. 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 Que vengo de estar tiempo igual y mi amigo. Es que el de toro me va a serビatoso. Y que hubo ganado mi hijo. Aunque no lo suficientemente porque no es eso, esto es difícil. Y no ha tirado IDEA, ¿sabes? Ahora es momento. Venga, que quiero ganar a IDEA. La carta de IDEA es muy buena, macho. Me cago en la puta. Doble A, tío. Esta es que te la llevas. No, porque son las reglas de Cetra. Y hasta que no vaya la reina a Cetra, para que puedas cambiar las reglas de esa región, no va a ser posible. Vale. Pero puedo venir en otro momento a hacer esto, ¿no? Entiendo. O esta carta, si la pierdes, ya no la puedes conseguir. O esta carta, si la pierdes, ya no la puedes conseguir. Esas muchas gracias. ¿Verdad? Sí. ¡Verdad? ¡Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que esto es intentarlo hasta que te salgan unas cartas buenas, porque es que si no, no lo entiendo. A ver, en la zona de la zona de la zona, me han visto que esta zona está avanzando. ¿Por qué no? ¡No! ¡No! Ya lo había visto... ¿Por qué? ¡No, no! ¡No! 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 empate ahora tío es que me transforma tus cartas malas pero lo malo transforma las cartas malas es que luego voy a tener que conseguir otra vez es una es un coñazo que te cagas o sea si quiero hacer la colección o la colección digamos que la consigues aunque tengas cero es lo que no sé eso eso me lo podéis decir porque eso sí que no lo sé si tengo cero de cada pero me sale ahí es me cuenta luego como que completa la colección es que eso es lo que no sé si me lo podéis confirmar una vez que está en tu ocasión te sale completa pues vamos a hacer eso me cago en la puta por ejemplo y ahora no sé ni cómo ha ganado vamos a ver si le ganamos a idea y si le ganamos bien es que no tiene de ahora y mira qué cartas me ha salido a mí y mira qué mierda ha salido a ella es que esto es injusto tío esto es injusto toma que echar a para tu boda y morena pues hacemos eso lo que habéis dicho vosotros y ya está cabrón digo no me pillara esa te puede salir no le sale ahora idea pero qué sé esto colega o sea le están en cartas un poco penosas y no le sale idea es que no no lo entiendo no podría es que no no la tenemos entre ellas cada vez las tengo atrás a la estrella ella estamos empatados al ratos pero que Bien, ya tiene idea Yo de verdad No entiendo Es que me parto del hall, chaval No sé Pues vamos a hacer eso Vamos a romper las cartas y que le den por culo Es que no Salir Es que no sé Vamos a romper cartas Esa pequeña la puedo romper ¿Nos que haré esta carta? Que no Que no ¿No? 3 4 5 6 con esta se basta no se vendo todo menos la página 5 ya está pero esto porque salen sólo una tía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué salen estas así? ¿Alguien lo sabe? Ah, porque ya tengo 100. Bueno, este porque tengo 100 ya, pero... ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué estas no las puedo romper? Vamos a ver ahora. Toda la mañana con las cartas de los cojones, tío. No rompas Ifrid. ¿Por qué? Buenas, Franchu. ¿Qué pasa con Ifrid? He guardado en otro aparte. O sea, de ti. ¿La necesitas para perderla contra el Padre Reinoa? Hostia, ¿verdad que el Padre Reinoa si perdía a Sirvi te daba algo? Puede ser. Todas las demás las puedo vender, menos esa. ¿Vale, espera? ¿Ahora que voy a ganar? No da igual, voy a tirar cartas a Raúl. Que me da igual, que estoy jugando por jugar. Venga, sí, me pierdo. Voy a cargar la otra partida. Entonces con la... La de Ifrid es la única que puedo coger y... Quedarme, ¿no? Vale, pues vamos a vender todas las demás. Vamos a vender todas las demás. Sí, jugaría que solo la de Ifrid. Te dan la carta de Reinoa, amigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si, la tienes que conseguir, o sea, perderás la de Ifrit y tendrás que intentar volver a conseguir la de Ifrit o la de Rinoa, ¿no? O sea, si te gana la de Ifrit, desbloquearás la de Rinoa, me imagino, para intentar ganársela. Y luego saca a Rinoa, sí, sí. Vale, vamos a ver si podemos ganar ahora, a la puta bruja de los cojones. Dios mío, qué asquerosidad. Esta regla la odio con toda mi alma, tío. No, vale, toca cartas de mí. Bueno, no hables muy alto que igual te escuchan. Pero consigue cuatro malas, poder perder a Ifrit... No entiendo. No entiendo eso que has dicho. Consigue cuatro malas, poder perder a Ifrit... Ah, vale. Ahí la hemos liado de mala manera, ¿verdad? Pues sí. O sea, ahí la hemos cagado. ¡Venga! ¡Hola! ¡Vengo a perder contra ti! Ya sé por qué Artemisa quería comprimir el tiempo para no jugar otra vez al juego de cartas este. Para que la coja, ya, 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 lo sé, lo sé, siempre coge el rival la carta más alta que tengas tú, entonces, por eso, llevas cuatro mierdas y ya está. ¡Venga! Y vas a flipar, vas a conseguir la laguna contra Leone también. Me imagino que sí. Me voy a pegar un tiro en los huevos bastante increíble. Ya estamos con Asuma dos cojones. Empate, no, por favor. Mira su mano, mira mi mano, o sea, esto es injusto, ¿no? ¿Qué hago ahora? A ver si pierdo esta, ya está. Es que me meo de la risa, tío. Me mierda. Por favor, una mano buena. Está acabando con mi paciencia esto. Es que llevamos todo el día casi, tío. Llevamos casi todo el día con esto. Y ayer estuve toda la noche para conseguir el arma de squad. Consiguiendo las 20 cartas del pichos asqueroso. Menos mal, tenemos cartas buenas. A la falta ganar. Pero vamos, esta de Dea y la de Seyfer contra Kramers son las más difíciles. La de Seyfer ya la tengo. La que me jode es esta. La de Seyfer contra Kramers son las más difíciles. Aquí esta me gana y me hace el combo de mierda ese. Joder, macho, con la puta suma de mierda. A mi me la acaba de diar, ya me ha jodido la vida. La de Seyfer contra Kramers son las más difíciles. Y me lo hemos perdido. Joder, ya la he tenido a mano en la hostia. De verdad, eh. Va a cagar con mi paciencia esto. ¡Por favor! No sé cuánto llevamos ya con esto, ¿eh? Ya tiene tres cartazas la hostia. Y yo no sé con qué empezar. Justo con la laguna andaba yo, pero descansando un poco porque me pone una bala hecha en la regla de León. No quiero llegar ahí. No quiero llegar. Es que pongo aquí esto y me hace la regla de ocho de los cojones. Bueno, aquí no me hace lo de la suma, ¿no? Si pongo esto aquí, la suma esa mierda no me la hace, ¿no? Vale. 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 Aquí puedo ganar chicos, es que quiero ganar ya, por favor ayudarme, ayudarme a jugar esta partida, me está poniendo nervios ya esto, vamos 5-5, yo ahora le voy a robar una, él me va a robar otra, y yo le puedo robar otra, la cosa es, va a hacer sumas y me va a joder la vida, el león se espera mucho porque tiene todas las reglas chorras, o sea yo puedo poner una de dos de estas ahí, a la derecha, y me queda su Vegemoth, la cosa es, él me puede pillar, debería echar esta, la de arriba, porque así luego echa esta y me quedo en la suya, no, no pienses en sumas. Mi única posibilidad de ganar es, yo tiro esto aquí, él tira el 8, me la roba, y yo le cojo la otra, la cosa es, ¿me va a hacer alguna suma y va a ganar? ¡He ganado! ¡Ah, vale que paria, por favor! ¡Y tiene a Tiamanto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué asquerosidad, por favor! ¡Dios mío de mi alma! ¡Hala! Hemos ganado. Vamos a seguir con la historia. Ve a volar reglas. Hostia, verdad. Si, si. Vamos para allá. Eh... ¿Es donde estaba? Estaba en... ¡Timber! En Balam, ¿no? ¿Era Balam? Si, ¿no? ¡Ah! Ya podemos seguir con la historia. Cuidado, amigo. Me cago en la puta, tío. Me voy a pegar un tiro, chaval. Ay, dios mío de mi alma. Espérate. Aquí de mierda esta, va a pasar. ... 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 te arreglas yo no quiero como no entiendo no 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 quiero jugar las cartas porque si la gano se te reporta no entiendo las reglas de pago las reglas de base del origen de las reglas de pago actualmente en uso hay un intercambio estalamente activo entonces que tengo que decirle no es esto las reglas de esta región ahora mismo es abierto y suma y aquí me está dicioso y ponerle lo de igual le digo que no porque no quiero meter más reglas no o sea ahora mismo con las que están es una regla normal o sea quiero decir no sé jugando con ellas te las cambias así lo hago yo te las cambia no sé pero quiero decir por el momento a mí ahora no me importa no entiendo vale pues vamos a seguir ahora como prueba jugar y salir de la partida le das a jugar y sales verás como cambian las reglas actuales las reglas actuales es que voy a guardar por si acaso voy a guardar quiero decir a mí ahora me ha dicho que las reglas actuales son sólo abierta y suma pero se supone que con idea he abierto la de mano mezclada entonces porque ahora me dice que no tengo mano mezclada es lo que no entiendo o sea que decir ahora mismo está igual o sea solamente la mano mezclada en ese combate no entiendo o sea si hablo si ahora juego contra este tonto o no vamos a seguir con la historia y ya está tampoco y seguimos que tal pues ya venimos y cambiamos vale voy a aumentar servicio vamos a finalizar la grabación de youtube y seguimos hasta la próxima